Música El turismo debe recabar esa información En primer lugar, dando las gracias de corazón a Predif, a ONCE y a Vodafone por el trabajo que realizan cada día pero también señalando el empeño de la Junta de Castilla y León en seguir trabajando por ese turismo accesible por esa Castilla y León para todos en la cual contamos con socios de primera magnitud como sois vosotros Con ese ánimo de seguir trabajando quiero destacar que el adaptar nuestras grandes rutas en Castilla y León en cuanto se refiere a información, a comunicación pero también en cuanto al disfrute con el fin de garantizar el acceso a las personas con discapacidad adaptando las necesidades a la demanda del cliente con necesidades especiales y facilitando el acceso a este colectivo en las mejores condiciones posibles es uno de nuestros principales alicientes a la hora de trabajar por y para las personas con cualquier tipo de discapacidad y ese ha sido el principal objetivo a la hora de colaborar en la edición de la guía El Camino de Santiago Accesible un proyecto verdaderamente complejo como hemos podido ver en la exposición que nos ha hecho Francisco Sardón pero tan complejo como necesario, como útil, como importante a la hora de posicionar uno de nuestros productos turísticos más importantes como un producto más competitivo y ahora más que nunca, lo que es más importante ha abierto a aquellas personas que tienen alguna necesidad especial y que como FEFA quieren recorrerlo, quieren experimentarlo además esta nueva herramienta de promoción del camino ha servido para aportar propuestas de mejora de accesibilidad para cada uno de los itinerarios pero también de los recursos turísticos analizados y para hacer una importante labor de sensibilización para sensibilizar a los profesionales del sector turístico sobre las ventajas y sobre las oportunidades sobre el turismo accesible para la realización de esta labor tenemos confianza total en PREDIF conscientes de la experiencia que tiene esta plataforma nacional en la integración de las personas con discapacidad y que nos va a aportar un producto de calidad y de gran utilidad un proyecto que como hemos apuntado cuenta con la Fundación Vodafone y también con la Fundación ONCE a través de este proyecto y como pone de manifiesto la propia guía se persigue garantizar que cualquier persona con independencia de sus capacidades pueda vivir la experiencia del Camino de Santiago uno de los atractivos turísticos más importantes de nuestro país que recordemos cuenta con la declaración patrimonial por parte de la UNESCO la declaración de itinerario cultural europeo por parte del Consejo de Europa así como con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia la edición de esta guía que se ha realizado sobre el Camino de Santiago francés en las comunidades de Castilla y León y de Galicia como hemos visto busca una serie de objetivos fundamentales entre los que quiero destacar el facilitar información concreta sobre accesibilidad que presentan los distintos tramos del camino el ofrecer ejemplos de buenas prácticas a los empresarios del sector sobre las condiciones de accesibilidad que deben cumplir los establecimientos el servir de referencia de cara a una correcta y accesible promoción turística y el contribuir a que nuestro Camino de Santiago se dé a conocer tanto nacional como internacionalmente como experiencia turística accesible se han analizado 555 kilómetros de camino de los que como hemos visto la mayor parte corresponden a Castilla y León a través de las provincias de Burgos, Palencia y León desde la Junta de Castilla y León tan solo me resta por señalar que apoyamos iniciativas que van en pro de la mejora de nuestros recursos turísticos pero especialmente aquellas que se dirigen a mejorar la vida de las personas que tienen cualquier dificultad El Camino de Santiago en Castilla y León se ha revelado como un producto turístico de gran atractivo también para turistas extranjeros y a ellos también queremos dirigirnos en este momento para que sepan que el Camino de Santiago es a partir de hoy más accesible para todos No quiero extenderme más en esta presentación De nuevo, gracias Fran, gracias Fefa, gracias Santiago Gracias a todos ustedes por su presencia y sobre todo gracias a aquellas personas que día a día nos alientan para seguir trabajando desde las administraciones públicas pero desde la mano de aquellas asociaciones que conocen más de cerca las necesidades de todos y cada una de las personas que son el objetivo fundamental de trabajo de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León de aquellas personas que tienen una sensibilidad que tienen unas necesidades especiales para todos ellos seguimos trabajando